Ediciones Castillo, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, presentaron la convocatoria del primer premio hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil, que tendrá una bolsa de 250 mil pesos mexicanos. Convocamos autores de reconocida trayectoria, pero también a quienes están iniciando su oficio de escritores. Eso nos interesa mucho, encontrar nuevo talento, propiciar gente joven que está escribiendo, encontrarla, y no solo en el caso de México, sino en toda Hispanoamérica. En Estados Unidos creemos que también hay un talento muy importante para incorporar en nuestro catálogo. El certamen que inicia tiene su antecedente en el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Castillo de Lectura, el cual significó una gran oportunidad para destacar el talento narrativo de muchos escritores, que en la actualidad son un referente internacional al hablar de literatura infantil y juvenil, como María Baranda, Silvia Segovia, Antonio Malpica y Jaime Alfonso Sandoval. La ceremonia de premiación tendrá lugar a finales de octubre del 2019 y las presentaciones de los libros se realizarán en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019. Con información de Manuel Bello e imágenes de Víctor Barbosa, enviados, Notimex.